Esta semana en Morelos Trabajando, la política de transparencia y rendición de cuentas que está a cargo de la Secretaría de Contraloría, sus objetivos y los alcances que ha tenido, lo comparte José Enrique Iñesta, titular de esta dependencia estatal, en una plática en la que nos comparte los propósitos de las acciones que se emprenden en Morelos para contar con un gobierno abierto y de cara a la gente en... Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas El Canal de Morelos